Bien, en este recorrido por la Iglesia Valdense no podemos obviar las actividades que aquí se realizan. ¿Cómo ha sido un poco el balance de este año en relación a esto? Bueno, estuvimos llevando adelante las actividades habituales de la Iglesia, cultos, estudios bíblicos, reunión de jóvenes, atención a chicos. Una vez por mes, cuando viene Eduardo, que es nuestro pastor y cada 15 días las escuelitas bíblicas para niños. Y como trabajo misionero estamos llevando a cabo el apoyo escolar para chicos de familias de escasos recursos que están necesitando un poquito de ayuda en la escuela. Ahora se atendieron a chicos de primero, segundo y tercer grado. Y ahora justamente estuvimos planificando intensificar un poquito ese apoyo en este periodo de recuperación para tratar de que estén más preparados aquellos que no pasan directamente de grado. Esto surge como una necesidad real de la comunidad que ustedes fueron palpando. ¿La gente se acerca a la Iglesia? Mira, nuestra Iglesia trabaja en base a la misión, al proyecto, al servicio. Es una Iglesia de servicio. Entonces estamos siempre viendo de qué manera podemos ayudar a la comunidad, sin distinción de religiones. ¿No es cierto? Es para todos, está abierto para todos. Y tratando de ver qué necesidades hay también, en qué podemos brindar el apoyo. En un momento funcionó acá un comedor comunitario, que después no siguió funcionando porque en realidad teníamos muy poquitos chicos. Eran cuatro o cinco que vendían. Entonces vimos la manera de buscar otra salida de apoyo. ¿No es cierto qué otra necesidad podía haber dentro de todo San Carlos, principalmente San Carlos Sur? Y bueno, surgió esto del apoyo escolar, de ayudar a los chicos. Se estuvo dando dos veces por semana. Antes del apoyo se les salió un desayuno a los chicos. Y se hace, ya te digo, como un servicio a la comunidad. Porque en nuestra Iglesia, bueno, además de la predicación, de la palabra, de nuestras actividades comunes como Iglesia, también brindamos un testimonio en base al servicio. Bien. ¿Cómo es esa respuesta que la gente de la comunidad da hacia, bueno, hacia los referentes de la Iglesia Valencia? ¿Qué respuesta, digamos, sienten ustedes a nivel de la comunidad? Exacto. Ajá. Bueno, quizás pudiera explicar más. Lucy. Sí, sí, somos tres o cuatro que estamos en la comisión y los que nos ven siempre la cara. Pero detrás nuestro hay otras personas que están siempre colaborando, siempre dispuestas a ayudar en todo lo que se necesite. Y de toda la población, bueno, notamos que la gente acepta esta ayuda que se está brindando. A veces no con la constancia que uno quisiera, más de todo para que se vean, ¿no es cierto? Estos realmente son los resultados que se esperan brindar. Pero tenemos, tenemos apoyo y en parte, bueno, contamos siempre con el apoyo de negocios particulares, comunas, que sin ellos no pudiéramos estar funcionando. Bien. Y específicamente la función del pastor en la localidad. Mirá, en mi caso, vengo una vez al mes, tres días, viernes, sábado y domingo, que siempre es el primer fin de semana de cada mes. La actividad que hacemos es la escuelita bíblica, que funciona los sábados a la mañana, el trabajo con jóvenes, el sábado a la tarde, estudios bíblicos, los viernes a la noche, después el domingo cerramos con un culto. También hacemos visitaciones y algunas otras actividades que vayan surgiendo, pero básicamente esto es la planificación, digamos. Y tenemos reunión de comisión, por ejemplo, recién estábamos reunidos con la comisión de la iglesia, ¿no? Planificando la actividad que se viene, que es la de Navidad. Es algo que para nosotros tiene mucha importancia porque es un espacio... Todas nuestras celebraciones son abiertas a quien quisiera venir. Pero las celebraciones de Pascua y de Navidad son especialmente abiertas porque viene gente que, digamos, no viene asiduamente a nuestros cultos, pero viene, digamos, a compartir esos momentos. ¿Y en qué va a consistir específicamente? Y vamos a tener una celebración cúltica el 23 a la tarde-noche, después precisaremos bien horarios. Y, bueno, estamos planificando con los niños tener un pesebre viviente, con los jóvenes una obrita de teatro navideñas. Y después, digamos, todo esto en el marco de nuestro... ¡Gracias!